El primer día de la semana laboral es el lunes, que proviene de la tinta y es lunar, que significa día de luna. Curiosamente, es el día más usado en las películas, libros o cuentos, a pesar de ser el más odiado de la semana. En cambio, el martes significa día de muerte, mientras que el miércoles, día de mercurio, quien era el dios del comercio y de los viajeros. Así que la palabra jueves proviene del latín jovis diez, o día de Júpiter. Sin embargo, viernes significa día de Venus, que es la diosa de la belleza y del amor en la mitología romana. En cambio, el sábado significa día de descanso. También se puede decir que el día de Saturno, finalmente el domingo, proviene del latín diez dominicus, día del Señor. Y es un día considerado festivo en la mayoría de los países del mundo, salvo en la cultura judía o islámica. Para nuestro día, Brenda Prado.